Hola Christopher, ¿qué estás haciendo? ¿Y es muy difícil? ¿Y si vas a poder arreglarlo? ¿Ya le has puesto motor a otros carros? ¿Sí? ¿Y si corras? ¿Y qué pila le vas a poner? Para la pila, este pila ¿Ese le vas a poner? Ajá Síguelo pues ¿A ti te gusta mucho hacer eso? Cuando seas grande, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Mecánico ¿Mecánico? ¿No te gustaba hacer el trabajo? ¿De quién era el trabajo que querías hacer? ¿Cómo se llamaba el señor ese? ¿El que dijiste? Stephen Hawking ¿Y cómo se llama el otro? Hola, este Hola, Christopher Hola ¿Ya terminaste tu carro? Sí, mira ¿Ese qué es? Batería de un dron ¿Y tú armaste todo? ¿Todo esto? Sí ¿Dónde agarraste este carro? En la segunda ¿Sí? Sí ¿Y corría o no corría? No ¿No? No ¿Tú lo abriste todo? Ajá ¿Y este cable para qué sirve? Para hacerlo marejar A ver, quiero ver cómo se hace con la pila del dron Vueltaalo más para que se vea Vueltaalo todo Eso Vamos a ver A ver, Christopher le conectó todo esto Chris, nada más mueve tu cabeza, por favor Oh, tiene una liga ¿Por qué le pusiste liga? Porque para el batería no caiga ¿Oh, para que no se caiga? Sí Ok, quiero ver cómo hace el cable Órale ¿Tú lo hiciste? No ¿Y es muy difícil hacer uno como ese? Sí ¿A poco? Sí A ver Tardé mucho ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Diez días? No ¿Cinco días? Tres días ¿Tres días para terminar todo eso? Sí ¿Y la llanta? La llanta son para marejar ¿Tú también lo pusiste? Sí ¿Tú armaste todo eso? Ajá ¿De verdad? Tú me ayudaste ¿Un poquito? Sí ¿Verdad? Yo le pinté la llanta, yo me acuerdo Sí Ok, yo quiero ver cómo funciona todo eso Ok, yo quiero ver cómo funciona Negro Negro Oh, tienes que estar doblado Sí Doblado como un gancho Oh, como gancho Así Órale, oh, tienes que estar doblado como este Ajá Como un gancho Un gancho está doblado Órale, sí, 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 está chingón Vamos a ver Sí Sí, está chispa Sí, está chispa Sí 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 no aguanta oye si aguanta